Esto es lo que me paso mi gente, lo que les voy a contar, no creen que me da mucho, como que gusto contarlo, si, recuerdo, y esto me da un poco de cosa, ok, porque a mi nunca me había pasado esto, pero así pasa, tantos años que llevo aquí en Estados Unidos, ni en mi pueblo, ni aquí me había pasado, lo que me paso es que así, vean el video mi gente, ahí les cuento un poquito de lo que me paso, tiene como un mes, saludos. ¿Qué tal saludos amigos? Espero que se encuentren bien, aquí les voy a platicar lo que me paso el otro día, ok, no he querido contarles, pero les voy a contar que es lo que me paso, ya tiene como, hace dos meses que me paso. Pero, ustedes creen que es fácil hacer delivery desde noche, o piensan que los que andan haciendo delivery, no corremos algún riesgo de andar entregando comida, ok. Yo creo que merecemos que nos den propina por el riesgo que corremos a andar repartiendo la comida, y les voy a decir por qué, porque el otro día llamaron, pidieron comida, y para mi mala suerte, o mi buena suerte, me tocó llevarla a mí, ok. Y que creen que pasó mi gente, que era una trampa, era una trampa, y cuando llegué a entregar la comida, y hablé que su comida ya estaba ahí afuera, lo que me dijeron que, como que querían que yo entrara para atrás de la casa, va, bueno, pero no entré, ahí me esperé, cuando de pronto salieron dos tipos, ok. Y lo que pasó que era una trampa para saltarme, yo les voy a poner por aquí una foto, de como me dejaron ese día, ok. Espero que no lo quite yo tú, aquí tengo la marca mi gente, no se ve mucho, pero aquí está. Salieron con un arma, le agarraron una alarma, pero no se disparó, y al verse que no se disparó, lo que hicieron me metieron en un cachazo, porque yo no dejaba yo que se llevaran lo que tenía yo, el poco dinero que tenía yo, no tenía yo mucho dinero, pero aún así, como no dejaba yo que se me, se llevaron el dinero y me querían sacar de mi carro. Cuando ellos salieron, yo estaba ya afuera del carro, con la puerta abierta del carro, ya no me dejaron entrar al carro, no me dejaron entrar al carro, y forceje con ellos, y a ver que no me dejaba yo, y ese vato le jaló a la pistola, pero gracias a Dios, o no se que pasó ese día, que esa pistola me reventó, si, al ver que no me reventó, me metieron un cachazo. Me metieron un cachazo, y metieron la mano a la bolsa del pantalón, y sacaron el poco dinero que andaba yo trayendo, y ahí fue cuando ellos se fueron, me dejaron. Pero me dejaron bañado en sangre, mi gente, si, no creen que es fácil esto. No, y tampoco no digo que es muy difícil, no, siempre pasan las cosas por algo. Es que así, mi gente, les damos gracias a todos los que nos apoyan cuando andamos haciendo de libre ahí, que nos dan un poquito de propina. Sí, que les digo, no es tan fácil. Pero es nuestro trabajo, a ver que le vamos a hacer. Saludos para todos, mi gente.